El aplauso entonces maestros y podemos para recibir a Soledad y Natalia, aquí están. ¡Eso! ¡A ver los ponchos! ¡Eso es! ¡A ver los ponchos! ¡A ver los ponchos! ¡A ver los ponchos! ¡A ver los ponchos! ¡Eso es! ¡Los ponchos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡A ver los ponchos! ¡A ver los ponchos! ¡A ver los ponchos! ¡A ver los ponchos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Parece costir esto! ¡Impresionante! ¡Y junto a la pobrecita en Río de Montes y Ríos! ¡Y las ponchos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡También por la bomba y lunes igual por la mailla! ¡Soledad y Natalia en exclusivo a los carnavales de Caroy! ¡A ver quién se anima a bailar una chacarera! ¡Eh! ¡A ver los ponchos! ¡A ver los ponchos! ¡A ver los ponchos! ¡A ver los ponchos! ¡Arriba! 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 ¡